ir a redes sociales, que no todos los policías son corruptos, que se acercaron a mi persona y nos pasaron un video donde un comandante operativo de nombre David Sánchez Chamorro que está claro en el video, les está cobrando la famosa cuota de 250 pesos por patrulla y aquí en el video está, como nos van a dar seguridad si hay corrupción en la policía municipal y si hay corrupción no hay seguridad y si no hay seguridad hay robos, hay delincuencia y secuestros y no lo vamos a permitir, valientemente lo digo, tuvimos contacto con algunos empresarios de algunas rutas de colectivo y también nos informaron que el director les está cobrando 10 mil pesos mensuales por no desalojarlos del centro de la ciudad de Apisaco a cada empresario hagan la cuenta cuántas rutas son, hagan la cuenta cuánto está cobrando de cuota cada patrulla y si bien es poco, tiene un mes aproximadamente que les entregaron a los policías municipales algunas cámaras para hacer su trabajo, alguna lámpara para hacer su trabajo y que esta lámpara la metieron en un presupuesto de 4 mil y tantos pesos cuando la lámpara vale 120 pesos aquí en la esquina en la tienda, les hicieron firmar una cámara de la marca Vivitar para que ustedes mismos investiguen el Mercado Libre y los hicieron firmar de 4 mil 500 pesos los condenados delincuentes para robarse el resto del dinero, cuando esta cámara en Mercado Libre cuesta 380 pesos, una Vivitar F126, les doy datos porque habrá gente que diga que estamos mintiendo pero no somos mentirosos, nos pusimos a investigar